hola cómo les va bienvenidos a Luvonkars este es un nuevo capítulo de este volvagen escarabajo 51 un split en el cual se le están realizando las restauraciones correspondientes van a ver el tema del zócalo que ya lo estuvieron viendo en otros vídeos pero bueno hay acá hay una parte importante del zócalo en sí lo que es pasarrueda cómo tener en cuenta el tema de bajar una carrocería cómo alinearla cómo colocar el parallama todo lo que es el apoyo napoleón la plataforma en sí de lo que es el auto los voy a dejar con este vídeo que tiene un proceso casi completo de lo que fue pasarruedas parantes de puertas laterales las puertas en sí también y bueno con sus respectivas líneas correspondientes a lo que corresponde para este auto así que les dejo este videíto de denle like suscríbanse esto es Luvonkars nos vemos en la próxima bueno acá lo que lo que vemos es el zócalo ya colocado la reparación que se hizo ahí si el orificio donde corresponde se sacó un chichón que viene en el zócalo del 58 si que no fue culpa del propietario sino de las personas que enviaron el el zócalo y volverlo de nuevo a dinamarca la verdad que no estaban los planes tampoco con los tiempos y todo bueno las reparaciones que tuvimos que hacer ahí porque él tuvo calefacción tampoco la distancia corresponde y ahora también está el quilombo ese que vamos a tener que sacar todo ese pedazo y este lado bueno ya lo habíamos visto anteriormente pero vamos a tener que borrar todo y vamos a ver cómo montamos esta carrecería ahí donde va el para llama bueno vamos a trazar ya tenemos todo firmado la carrecería el auto tirado arriba de la plataforma y vamos a a tirarle acá las medidas son cada 4 40 milímetros o 4 centímetros despegándome primero 25 y cada 4 tiene un punto así que lo que voy a hacer es trazar la línea de punto ahí después hacemos un agujero y vamos a hacerle el punto y marcamos el centro a 10 milímetros el borde ya estamos con eso bien ya calzamos la carroza ahora vamos a hacerle unos separadores para ahí para la la carrocería de 10 milímetros y continuamos a 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 ¡Gracias! 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 10 milímetros casi justo casi sólo queda retirar la parte de abajo esta y esto se va a acomodar bien contra el zócal. ¡Gracias! 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 Bueno, nos faltaba un pedacito para llegar. Yo hice esto. Para bajarlo, un gancho, un gancho. ¿Si? Pasa acá. Y se empieza a cerrar. Y automáticamente empieza a bajar. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que hicimos fue desprender todos los puntos de la parte que estaba... de la parte inferior, que estaba toda podrida. Voy a tener que reparar esto. Y vamos a tener que abrirlo. Porque bueno, esto es un desastre. El soporte de la bisagra no existe. Y primero tenemos que fabricar el soporte de la bisagra. Y después, posteriormente, volvemos a fabricar esta pieza. Esta parte del panel. Una vez que tengamos la bisagra colocada en el auto. ¿Si? Y nos aseguramos ahí de la posición. Podrán ver, realicé un corte. ¿Si? A 20 centímetros. Que es donde yo voy a realizar esa pieza. Para que tome curva, realizamos unos pliegues. ¿Si? Como la pinza que tengo yo. Que muerde así. Con eso, apretando... de esta forma, lográs que tome curva. Y lo mismo, para la parte inferior. Como todos sabemos, los escalabajos abajo tienen una curva. Pero el apoyo es plano. En el soporte. Cuando pongamos esta pieza acá. Copia la forma. Entonces... Esto quedaría, cuando esté soldado, ya con forma. Reominable. Para estirar. Con una puerta. Ahora... Este es el otro. Prima. No vayas aiker. En la parte inferior. Vamos a hacer el otro. Vamos a hacer que desahinez. Este es el otro. Para el otro. Pueblo es tan grande. Con esta puerta. Hasta el otro. que es la puerta del acompañante, vamos a tener que abrirla, vamos a tener que retirar todo el panel completo, porque está muy podrido, toda la zona baja, y bueno acá tiene un golpe importantísimo, importantísimo, y toda esa pieza está destrozada, así que vamos a tener que cambiarla, bueno después de dejar que trabaje el fosfatizante, lo que hay que hacer es pasarle un trapito húmedo con thinner, de buena calidad, no con acetona, para que no te quede amarilla la pieza, ven que queda bien blanca, bueno cuando queda bien blanca tiene la mordiente necesaria para tirarle cualquier tipo de pintura, y lo que hace es agarrarse bien firme, ahora lo que vamos a hacer es echarle el antióxido colorado, que siempre solemos utilizar, que es de colorim, es un antióxido universal con base de cromato de zinc. ¡Gracias por ver el video!